Se aplica la Ley de Seguridad Ciudadana, alias Angelo y Porqui, delincuentes que modificaron un arma traumática para convertirla en letal y acabaron con la vida de la periodista de Naciones Unidas, Natalia Castillo, en diciembre. Se entrevistaron cientos de personas para determinar los movimientos de estos presuntos delincuentes y determinar claramente su identificación. Es un trabajo de alta investigación criminal. En Meta, el Ejército Nacional ubicó y neutralizó la construcción clandestina de una vía que sería utilizada por disidencias de las Farc como ruta del narcotráfico. Dentro de unos contenedores, la Policía Antinarcóticos incautó 1.4 toneladas de cocaína en el puerto de Santa Marta, que tenían como destino Ámberes, Bélgica. Nuevamente, la Fuerza Pública pone freno a la movilidad de los grupos armados. Fueron incautadas más de 50.000 municiones que iban camufladas en un camión de frutas con destino a Arauca. Con este resultado, se logró impedir los actos delictivos en este departamento. 472 listones de madera en Antioquia que habían sido talados indiscriminadamente y eran transportados sin licencia ambiental fueron incautados por la Armada Nacional junto con el Ejército. La Fuerza Aérea Colombiana continúa realizando operaciones de vigilancia para analizar y prevenir acciones bélicas de los grupos armados organizados que perturban la paz en el suroriente del país, esto con el fin de garantizar la seguridad y movilidad por los corredores viales de Caquetá y Putumayo. En Buenaventura, la Armada y la Policía Nacional incautaron un contenedor contaminado con cocaína evitándose el consumo de 350.000 dosis de este estupefaciente a nivel internacional.